Bienvenidos a Conversaciones 30 Minutos, soy Olga Jacome del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y el invitado del día de hoy es Hugo Jamioy. Él nació en Bengbe, Huamán, Tabanoca, Sibundoy, Putumayo, oralitor del pueblo indígena Kamensat, investigador de la oralitura indígena de Colombia, ganador de las becas de investigación en la literatura indígena de Colombia y oralitura Kamensat en los años 2006 y 2009 respectivamente. Es escritor y poeta, ha publicado libros como Mi Juego, Mi Humo y Mi Humo, Mi Tierra y Mi Sol en 1999, No Somos Gente en 2001, Danzantes del Viento en 2005, libro que hace parte de la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia y que se encuentra en todas las bibliotecas públicas del país. Además, es fundador de la Biblioteca Indígena y Casa de la Memoria de la Sierra Nevada en Santa Marta, en donde actualmente se desempeña como director. Hugo, para comenzar esta entrevista te quiero leer un fragmento del texto, Pueblo Kamensat y su reexistencia territorial de pueblo en vía de extinción a pueblo que fortalece su pensar y hacer propios como primer territorio. El pueblo Kansat, como buena parte de los pueblos indígenas de Colombia, usurpados, despojados, excluidos, arrinconados, debilitados por las políticas de la colonia, del Estado y de las empresas y vulnerados por el conflicto armado, los Kamensat han sufrido antiguos y nuevos procesos de colonización territorial y han tenido que reinventarse constantemente para poder seguir perviviendo como pueblo. Hugo, con ese lema, sembremos con fuerza y esperanza el pensamiento, la memoria y el idioma en nuestro territorio, que hace parte del plan de salvaguarda Pueblo Kamensat. ¿Cómo ha sido tu trayectoria y la de tu familia para mantener estos derechos ancestrales un caso de verdadera resistencia territorial y cultural? Un saludo fraterno para todos las personas que han sido llamadas por ese espíritu de la palabra para compartir un poquitito acerca de lo que hemos heredado del pensamiento de nuestros mayores, les decía en mi lengua. Un abrazo fraterno para los hombres y mujeres que nos congregamos alrededor de esta palabra. Y pues la actualidad del pueblo Kamensat nos remite a decir que somos producto de un proceso, que si empezamos a hacer un conteo por los años que han transcurrido, desde el momento en que con mayor incidencia el pueblo Kamensat empezó a sentir un cambio fuerte en su dinámica de vida, tendríamos que remitirnos a 1896 cuando definitivamente se establecieron en el Valle de Siundó y en el territorio Kamensat, se estableció la misión capuchina como una forma de continuar el proceso de colonización. En ese momento se asumía, asumían ellos un proceso de evangelización, porque pues las prácticas nuestras vistas desde esa perspectiva en esos años, nuestras prácticas eran consideradas diabólicas y se inicia un proceso muy fuerte de eliminación de nuestras prácticas y a través de prohibiciones. Por ejemplo, se prohibía hablar, les prohibieron a nuestros abuelos hablar la lengua, les prohibieron a nuestros abuelos hacer todas nuestras ceremonias rituales que hacen parte de nuestra religión propia, el ritual del viaje, los trabajos en los sitios sagrados dentro de nuestro territorio, todas esas prácticas que hacen parte de nuestra espiritualidad fueron prohibidas, los alimentos propios, el vestido, bueno, una serie de prácticas propias fueron prohibidas y quienes las incumplían, pues eran fuertemente castigados, eran torturados y muchos de ellos fueron asesinados. Producto de todo esto, pues nuestros mayores, nuestros abuelos, muchos de ellos se internaron en la selva, se escondieron, otros asumieron el proceso de evangelización y por eso hoy podemos decir que nuestro pueblo, después de más de 100, 120 años de estos procesos hoy, pues somos producto de todo ese proceso de evangelización y hoy podemos decir tranquilamente que un 90% del pueblo kantra hace parte de esa religión católica, un porcentaje también hará de otras religiones, pero ese ha sido un efecto de todos esos procesos, ¿no? Pero ya concretamente llegando a cómo ha sido nuestra vida personal, familiar, mis padres, mis abuelos, ellos siempre estuvieron, su dinámica estuvo en torno a sostener lo que es la identidad propia, ¿no? De diferentes maneras. Enfrentando toda esa prohibición, ¿no? Cuenta mi padre y mi abuelo materno, decía que los tatrumbuá, que son como los sacerdotes de mi pueblo, los que en lengua decimos tatrumbuá, lo que quiere decir los que lo saben y lo conocen todo, son como nuestra autoridad espiritual. A ellos acudimos cuando tenemos problemas espirituales o cuando tenemos problemas de salud física y ellos tienen todo el poder para poder determinar qué está ocurriendo con nosotros. Cuando ellos fueron perseguidos, porque era una autoridad tradicional dentro de la espiritualidad, era la autoridad a vencer por parte de los misioneros capuchinos, porque ellos querían imponer la religión católica a las prácticas católicas y el primer obstáculo que ellos encontraban era nuestra autoridad espiritual, entonces había que eliminarlo. Fueron perseguidos, ellos se internaron en las selvas, en las montañas del Valle de Siondo y la zona de la zona amazónica, la parte norte de la Amazonía, y sin embargo ellos hacían sus prácticas clandestinas, hasta que durante un tiempo volvieron a reaparecer en nuestro territorio, más o menos en los años, mediados del siglo pasado, años 50, 60, empezaron nuevamente a practicarse los rituales de yagé de una manera clandestina aún, pero ya se escuchaba que lo hacían ya dentro del territorio y construían un altar, colocaban la Virgen o los santos o a Jesucristo, las imágenes de ellos, y entonces los curas consideraban que ya estaban convertidos y entonces ya dejaban de asediar menos a nuestros taitas, creyendo que ya se habían convertido en la religión católica, pero en realidad era una estrategia para poder seguir practicando nuestra ritualidad y hacer creer a los misioneros que ya los habían evangelizado. De esta manera se siguió practicando el ritual del yagé y otros rituales y otras prácticas, pero en sí hay muchas formas de cómo hemos logrado aún existir en esa identidad, la lengua, los tejidos, los sistemas de producción propia, el reconocimiento del territorio, el reconocimiento de la autoridad, todo ha sido con una práctica que ha sido adelantada por nuestros abuelos, nuestros papás, y bueno, ahora nosotros somos productos, son los hijos de todo ese proceso y nos toca a nosotros hoy en día aún seguir tejiendo, seguir hablando nuestra lengua, seguir practicando nuestro sistema propio de autoridad y de esa manera nuestros hijos mirarán esto. Entonces mi padre fue autoridad, mi madre ha sido una partera, ha sido tejedora, entonces ellos guardan un cúmero de tradiciones que nos las han transmitido. Entonces la responsabilidad ahora es nuestra para seguir sosteniéndonos en esa lucha tan difícil de poder ser lo que nosotros queremos ser en medio de toda esta avalancha de creer que haya un mundo homogéneo. Entonces en eso estamos, Holguita. Me parece muy bien eso, Hugo. Lo espiritual también lo medía la palabra. Y en este caso te quiero preguntar cómo la poesía llega a tu vida y quiero que nos cuentes qué significa ser oralito dentro de tu cultura, qué significa eso. Bueno, empezaría diciendo que, por ejemplo, la palabra poesía no existe en mi lengua, ¿no? Es una palabra que estamos tratando de entender, tratando como de practicarla desde esa visión y desde esa concepción desde afuera, ¿no? Lo que es la poesía como tal. Eso no quiere decir que al interior de nuestra comunidad y de los pueblos del mundo no haya poesía, la hay, sino que pues tiene un concepto muy particular desde la lengua de cada pueblo indígena, ¿no? Por ejemplo, para mi caso tendríamos que decir a lo que se refiere al hablar con esos términos, con esa profundidad, con esas características de la poesía. En nuestra lengua lo diríamos como que botamambillano, que sería la palabra bonita. Y esa palabra bonita, pues, tiene la posibilidad de desarrollarse en diferentes espacios. Y las personas que logran ser identificadas como botamambillano, ¿no? Se especializan y son herederos, ¿no?, de esa palabra bonita. Y son personas supremamente importantes para nuestra vida. Ellas son, por ejemplo, invitadas a las ceremonias que hacen parte de nuestra vida, ¿no? Cuando hay el nacimiento de alguien, cuando, por ejemplo, hacemos el ritual de la siembra de la placenta, porque la placenta donde es nuestra primera casa, la guardamos, se hace un ritual y en ese ritual, pues, se necesita la palabra de alguien especializado en ese tema, ¿no? Y mientras se está haciendo el ritual, pues, esta persona está pronunciando las palabras en torno a lo que significa la placenta, lo que representa ese lugar. Y lo que representa el ritual como tal, que es que en nuestra placenta la sembramos bajo las tres piedras que hacen parte de nuestro fogón, en medio de la ceniza, ¿no? Y ahí es como nosotros retornar a ese otro útero terrenal donde espiritualmente seguiremos habitando, porque nosotros pertenecemos a esa tierra, pertenecemos a ese lugar, pertenecemos a ese hogar, pertenecemos a esa casa. Entonces, todo esto es mediado por un botamán villá, que nos hace entender qué representa la placenta, ¿no? Qué representa ese ritual. Yo no podría contar esto si alguien de mi comunidad, un botamán villá, no hubiese estado en esos momentos y no hubiese estado en las posteriores participaciones mías donde yo podía escuchar y entender, ¿no? No podría hoy explicarte esto porque no, no, no... Nadie con esa palabra bonita me hubiera podido ilustrar y hubiera podido sembrar en mí eso que hoy representa para nuestra tradición, pues, pertenecer a un origen y saber que ahí está mi espíritu, ¿no? Y para quién se guarda eso, pues, para nuestras mamás que son las guardianas de ese lugar, ¿no? Yo puedo estar en otro lugar, por ejemplo, yo vivo acá en la Sierra de Santa Marta, pero mi madre está allá custodiando ese lugar. Cuando yo siento algún malestar, yo le digo, mamá, me siento mal. Ella ya mismo va a ese sitio, invoca mi nombre y empieza a hacerme una sanación espiritual. Entonces, mire cómo es de importante, ¿no? Esto, nuestros rituales, nuestras prácticas, pero sobre todo, esa palabra. Entonces, la poesía ya empieza a ser su presencia en mi vida justamente cuando me encuentro con compañeros en la universidad y busco en las frases que escuchaba de mis padres, ¿no? Y encuentro que naturalmente la poesía está escondida en esas frases, ¿no? Por ejemplo, y en una sola palabra tú puedes estar diciendo muchísimo, ¿no? Entonces, eso me parece mágico y empecé a buscar justamente en esas palabras lo que querían decir. Y voy a traer un ejemplo. Cuando decimos Hawa y Enán, es una palabra y un acto muy importante para nosotros, pero cómo se puede traducir y cómo se puede referenciar para que la persona lo entienda un poco y encuentre que esa palabra tiene un poder muy profundo. Entonces, cuando decimos Hawa y Enán, una de las traducciones puede decir sembrar la palabra en el corazón. Entonces, mira que ya con eso es suficiente, ¿no? No hay nada más que hacer, ¿no? A quién se le puede, o en qué cultura, o en qué lengua del mundo, con una sola palabra puedes encontrar ese significado. Hawa y Enán, sembrar la palabra en el corazón. Y ya políticamente está construido. Y eso no lo construyó o no lo dijo alguien que fue a la universidad o sabía que eso era poesía o el concepto de poesía, ¿no? Sino que había una necesidad de construir algo. Y el hombre gira en torno justamente a esas necesidades de poder construir algo para poderlo transmitir. Y entonces, las culturas indígenas construimos, nuestros abuelos construyeron palabras, inventaron palabras para poder lograr esa dimensión que tiene la naturaleza, lo mágico que es la naturaleza. Entonces, creo que ahí encontré un poco mis inicios en la poesía y creo que el mejor respaldo para poder intentar hoy presentar algunos textos que se asimilan a lo que es la poesía, pues la magia está un poco justamente en la palabra nuestra, ¿no? Y ahí creo que fue un poco mis inicios. Y referente al tema de Oraritor, pues sentíamos un poco la incomodidad de que nos dijeran que somos, o por lo menos que soy poeta, ¿no? Y coincidíamos con otros compañeros indígenas de aquí del país, de Colombia y con compañeros indígenas de otros países de esta América. Y decidimos identificarnos como oralitores, porque permite identificar esas dos acciones, ¿no? Tanto esa palabra escrita como esa palabra hablada, ¿no? Entonces nosotros estamos, en este momento, pues somos como ese caudal de río que transita en la actualidad, pero usted sabe que un río tiene dos orillas, ¿no? Y están las dos orillas, por un lado están nuestras tradiciones a través de nuestros abuelos, la palabra, pero por el otro lado también está esta otra orilla, que está la literatura como tal, la literatura universal, ¿no? Y esa otra realidad que vivimos. Entonces creo que ahí encontramos ese alimento de las dos posibilidades, tanto de nuestra tradición oral como de esa palabra escrita, y nosotros intentamos alimentarnos de las dos y proponemos nuestro trabajo. Por eso creo que oralitor es creo que la palabra que de mejor manera nos puede identificar, ¿no? Entonces por ahí podemos ir encontrando que esa palabra misma de la oralitura como tal empieza a tener ya una definición conceptual, ¿no? Que la oralitura, la fuente principal de la oralitura es la palabra antigua, ¿no? Es los lugares antiguos, todo eso que hace parte de nuestra tradición antigua, creo que es la fuente fundamental para que podamos hacer oralitura. Entonces ahí empezamos a encontrar unos conceptos que, claro, para poder hablar de la oralitura tendríamos que tener un espacio muy amplio para poderlo hacer, pero a grandes rasgos podría decir que la oralitura encuentra su alimento en todas las tradiciones que hacen parte de nuestra palabra antigua. Hugo, precisamente hablando de todas las tradiciones que hacen parte de su palabra antigua, así como tú lo dices, te quiero preguntar sobre la biblioteca básica de los pueblos indígenas en Colombia. ¿Cuánto se ha avanzado con este tema, en esa construcción de memoria en los territorios? O sea, ¿en qué hemos avanzado y qué falta por hacerse aún? Qué bonito poderles contar sobre esto, ¿no? Porque ha sido una construcción que no solamente hoy podemos decir que físicamente ya está, ya existe la biblioteca como tal, sino que viene de una construcción espiritual. Desde hace unos 10, 15 años veníamos soñando con todo esto, pero tal vez desde esos tiempos no era el momento ya indicado porque no había madurado como tal la idea. Pero logró madurar y hoy llevamos en la Biblioteca Indígena, en la Biblioteca y Casa de la Memoria Indígena en la Sierra Nevada, llevamos casi tres años con todo el proceso de construcción, pero concretamente el 2019 y parte del 2020 ya desarrollamos algunas actividades, ¿no? Procesos de formación. Acá la biblioteca es una experiencia muy nueva, muy de afuera, pero que estamos tratando de integrarla a la dinámica de la comunidad y lo hemos, de a poco lo hemos logrado. Nosotros tenemos presupuestado en unos 5 o 10 años poder intentar hacer que la comunidad se involucrara en los procesos, pero ha sido el contrario, ha sido supremamente rápido y no solo la comunidad se ha involucrado, sino que la biblioteca ha logrado llegar no solamente a la comunidad, sino a las autoridades y diferentes grupos sociales al interior del pueblo indígena. Y de a poco va empezando a ocupar el espacio que queríamos, que es que la biblioteca es un espacio de conocimiento. En esa dimensión, pues no solamente los libros que hacen parte de la dotación general de una biblioteca, hace parte de ese lugar de conocimiento, sino que lo que nosotros también podemos aportar, tal vez no desde la palabra escrita, pero sí toda esa memoria que estamos, que mantenemos a través de la palabra hablada en nuestros mayores, es ese conocimiento, es algo que no se estaba teniendo en cuenta y creo que es un conocimiento que hoy lo estamos tratando de aprovechar en el sentido de que pues existen abuelos, abuelas que tienen un profundo conocimiento, y en todas las áreas, desde la arquitectura, por ejemplo, cuando tengan la posibilidad de visitarnos van a mirar que la arquitectura de la biblioteca está hecha justamente desde el conocimiento de nuestros mayores. Se tienen en cuenta a nuestros arquitectos tradicionales indígenas que nunca han ido a la universidad, pero que desarrollaron unas técnicas propias de construcción. Entonces, ahí el solo hecho de mirar la infraestructura de la biblioteca ya nos lleva a pensar de que hay un conocimiento. Entonces, ese era un objetivo, esa era una intención, que la misma biblioteca en su infraestructura, en su parte física, hablara por sí sola y ya hiciera una sugerencia de que ahí hay un conocimiento. Luego, al interior de la biblioteca como tal, pues tenemos unos propósitos muy claros. Uno que es fundamental, que es clave y muy importante para nuestro objetivo es registrar la palabra hablada de nuestros abuelos, de nuestros mamos, de nuestras autoridades, de todas las personas que tienen una experiencia, de alguna manera, por su larga vida, y encontramos, por ejemplo, parteras, encontramos médicos, médicas tradicionales, hierbateros, y todo ese conocimiento es supremamente importante. De a poquito se han ido muriendo nuestros abuelos y cuando se muere uno de ellos decimos, ¿por qué no hemos tenido la posibilidad de visitarles y registrarles? Entonces, acá creamos un grupo de comunicación, jóvenes de aquí de la comunidad que nunca habían tenido la posibilidad de manipular una cámara fotográfica, una filmadora, una grabadora de audio. Los preparamos, al comienzo tenían miedo de manipular y hoy en día tienen habilidad para hacerlo y pues gracias a esto creo que hemos logrado implementar a través de unas herramientas de la tecnología, pues hemos logrado implementar un grupo de, una línea de comunicación que nos permite hoy hacer el registro de, no solamente de la palabra hablada, sino de la imagen también, y creo que eso es ya un pequeño avance que hemos logrado y con muchos sueños. Y esto no hubiese sido posible sin el apoyo del mismo Ministerio de Cultura, la misma Biblioteca Nacional e instituciones que se han dado cuenta que es un proceso muy importante como la Universidad Nacional, la Universidad de Bristol en Inglaterra, y las autoridades indígenas aquí en nuestra comunidad. La Universidad del Rosario también nos ha brindado un apoyo y creo que eso ha sido importante. ¿Y en qué estamos en este momento? Justamente tratando de implementar unos programas de formación, unos programas de extensión hacia la comunidad, porque la biblioteca se encuentra en las montañas de la sierra, pero la Sierra Nevada es supremamente grande, es muy grande, y hasta los rincones más alejados ha llegado como el mensaje de que existe una biblioteca, pero a través de un programa de extensión queremos llegar allá, que la biblioteca vaya a los territorios, vaya a las familias, pero esto tiene un costo. El transporte acá en la sierra es supremamente dispendioso, delicado, y pues tiene unos costos, y eso tal vez ha sido una de las mayores dificultades que tenemos. La biblioteca en este momento está tratando de hacer gestión para poder desarrollar todos sus procesos, y creo que pues de a poco lo vamos logrando con dificultades, pero la satisfacción nuestra es que a nivel de nuestra comunidad empieza a tener como un, a convertirse en un espacio muy importante. En este año, por ejemplo, ya hemos desarrollado tres o cuatro eventos, acabamos de, ayer acabó de terminar el encuentro con los docentes indígenas del pueblo arhuaco, alrededor de casi 70 docentes reunidos en torno a todo la reflexión de lo que es la educación, pero sobre todo en estos tiempos de pandemia, cuál va a ser la responsabilidad de asistir a nuestros niños y que no se atrasen en los procesos de formación. Acá desafortunadamente no tenemos cómo asumir la formación virtual. Acá, primero, en todas las regiones no existe la luz, ¿por qué? Porque las autoridades han determinado que la luz no puede ingresar a nuestro territorio, ¿no? Entonces, para nosotros es difícil que la educación virtual se lleve a cabo. Entonces, en ese sentido tenemos dificultades y la biblioteca se convierte en un espacio importante para resolver algunas situaciones. Entonces, mire que la biblioteca empieza a convertirse en algo muy importante, un apoyo no solamente para el sector educativo, sino que las mismas autoridades se han apropiado de esos espacios, hacen sus reuniones, las mujeres se reúnen, las autoridades, los productores. Entonces, para nosotros se ha convertido en un lugar muy, muy importante y creo que de a poquito vamos dando esos pasos, lógicamente, para poder convertir no solo en biblioteca de texto, sino que el lugar donde podamos encontrar la memoria en sus diferentes aspectos que hacen parte de nuestra vida. Claro, la biblioteca como un lugar y un espacio que conecta el territorio. Hugo, como esto se llama Conversaciones 30 Minutos, pues ya vamos llegando al final, pero para despedirnos quiero que compartas con nosotros precisamente todo este tema de ser oralitor y poeta. Entonces, nos encantaría que en tu lengua, Kansab, nos puedas decir algunas palabras y que nos compartas un poema. Muchas gracias a todos por la invitación. Buenos días, Goodbye. Voy a leer un texto en mi lengua que se titula dochertanong, que traduce analfabetas. Muchas gracias. Esto fue Conversaciones 30 Minutos. Hasta una próxima ocasión.